¿Qué es el mayorista de la ciudad de Zapala? Que nos comente acerca de una decisión tan importante, solidaria, que tomaste en tu vida, en tu interior, en tu corazón y que ha tenido una enorme repercusión principalmente en las redes sociales, en Facebook, ¿no es cierto? Bueno, pero en primer término te consulto cómo andas, recién saliste de trabajo, ¿no? Sí, bueno, estás recién saliendo del laburo, así que de ahí vine para acá. Bueno, estos días, uno puede imaginarse, son de intenso trabajo teniendo en cuenta las fiestas, ¿no? Ah, sí. Está bien. Y ya hace varios años que estás en la empresa de Arco. Y sí, ya recién nueve años que estoy ahí. Muy bien. ¿Sos zapalino, Marco? Sí. ¿Sí? ¿Naciste en Zapala? Nací en Zapala. Bueno. ¿Y viviste permanentemente acá o...? Sí, me fui más buenos los tiempos de trabajar afuera, pero ahí volví. Está bien. Muy bien. Bueno, y actualmente vivís con tu madre, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Marcos, la historia que vamos a reflejar y que mencionamos que tuvo enorme trascendencia luego de Navidad, es que tuviste la grandeza, diría yo, abriste el corazón porque con tus propios ahorros, ahorros, si se quiere, adquiriste cajas navideñas y tuviste la grandeza de salir a entregarlas, seguramente en hogares humildes, ¿no es cierto? Eso lo fuiste viendo. En distintos barrios y viendo ahí las personas que nos venían bien y entregando las cajas. Muy bien. ¿Y cuándo fue que te surgió, te nació esta idea? Y más o menos el 20, empecé a comprar las cajas y después me dieron un bono el vieño, así que ahí no iba a comprar las 20 cajas más, así que compré las 40 cajas. Y bueno, salí a la hora de las 5 y media, llegué a mi casa, demoraba como a los 10 minutos, me cambié, porque si me baño, ya llegaba más tarde, así que me cambié, agarré el carrito, tenía una voz pinchada, así que cambié la goma y me salí a repartir. Y ahí dos barrios, llegué a mi casa, es como casi las 11 de la noche. ¿Eso fue horas previas a la noche buena? Sí, en... ¿La misma noche buena? En 23. ¿El 23? El 23. Sí, porque si salía el 24, me daba el tiempo y... No, no, por eso nos imaginábamos. No sé. Mirá vos, qué enorme gesto tuviste. Sí, esto lo hice de corazón y justo fue la casualidad que me encontré con la canavala de Papá Noel y justo un amigo me tomó una foto y lo subió y bueno, se dio esto. Y tuvo una enorme repercusión. Sí, sí. Yo te lo digo con todo respeto, Marcos lo graficaría como que sos el personaje del año, porque no todos, aún teniendo las posibilidades económicas, y lo digo con todo respeto, bueno, tienen este enorme gesto de abrir las puertas de su interior, de su corazón y salir con mucho esfuerzo a hacer entrega de las cajas navideñas. ¿Cómo lo recepcionaba la gente? Y algunos me miraban, porque daban un capito, ¿viste? Y lo que es lo más lindo, entregar la cajita y se ponían contentos. Digo, para ahí uno como no lo vivió, no lo siente eso, sí. Pero uno como lo vivió, lo pasó, lo ve de otra manera. Así que no, muy contento la gente cuando iba resportiendo. Qué lindo, y qué lindo. Y elegiste, tal cual lo mencionaste, distintos barrios, no te centralizaste en otro. No, no, no. Fui a distintos barrios y bicicleteando, digo, hasta que me alcance, yo viviendo la casa más humilde y golpeando, entregar la cajita, felices fiestas, madre, le digo, la bendiga, felicidad, y me abrazaban, la abuela me abrazaba para sacar una foto, y yo le dice, no, madre, esto no es política, nada, digo, esto lo compro en mi bolsillo, eso sale de mi corazón, le digo, felices fiestas, le digo, y lloraba, le digo, no lloré mucho porque me van a hacer llorar a mí, dice allá, pero se fue contenta. Luego agarraba la bici, me iba para otro barrio, me gritaban detrás, y yo miraba para atrás y un montón de gente, y le decía, yo, y vinieron así a correr, le decía, hijo, dice, ¿estás grabando caja? Sí, madre, le digo, sí, le sé, le dice, fiestas, le digo, gracias, mi hijita, me decías, Dios te bendiga, y eso te queda grabado en el corazón, ¿no viste? Claro. Y es lo más importante, que es lo más lindo, porque uno lo vivió y es lindo. ¿Y con quién habías compartido esta idea, esta intención? ¿Con tu madre, seguramente? ¿Y alguna amistad? Mi mamá no la sabía, se enteró ayer, porque dice que el montón de gente la saludaba por el hijo que tiene, y me preguntó, dice, hijo, dice, ¿qué hiciste? Me dice, todos me saludan, me dice, me dice, y yo, no, mamá, compré cuarenta cajas que te pensé a repartir, lloraba mi mamá, no, contenta. Y bueno, después, el tiempo de laburo, llevo las cajas, le daba plata a mi primo, me compré cinco cajas, y me las llevaba a mi casa, ahora yo la paso a buscar, pero para qué me hizo, no, eso es una cosa personal, le dice, bueno, pero él se enteraron y me felicitaron, me dice, para eso de las cajas, me dice, primo, te felicito, lo que hiciste, un ejemplo hice para Zapala, me dice. Muy bien, Marcos, hablá de los primos, ¿tenés muchos familiares en el Zapala? Sí, muchísimos familiares. Muy bien, Marcos, y tenemos entendido que lo de Navidad ya pasó, y tuvo enorme trascendencia, pero estás con otra intención también. Sí, con dos extensiones más, ahora la gente me está llevando la ropa en el domicilio, y mi meta de mañana es llevarla a donde los lugares más o menos fui, vi muchos chicos con la ropa nueva de escada, y qué lindo este 31, que ese chico tiene un buen calzado, un buen para el zapatillo, buena ropa, así que estoy juntando, así que mañana agarro el capete y se va a repartir ahí a la gente, más o menos donde vi los chicos, y para los reyes estoy juntando juguetes que también están cercando la gente, que yo había comprado ahí un papel para envolver, así que estoy volviendo, ya dejando todo listo para los reyes. Qué bueno, qué bueno. Es decir que fue tanta la repercusión que ahora numerosos vecinos de Zapala te han tomado como un referente, que quieren hacer un acto, un gesto solidario, pero a través tuyo. Sí, han ido a Tadiarco, me han preguntado dónde vivo, me han preguntado el número de teléfono, para acercarme a las cosas, así que no, muchísima gente, sí, ahí. Bueno, sos una persona muy joven, ¿podemos conocer tu edad? 29 años. 29 años. Bueno, Marco, y te lo pregunto con todo tu respeto, tu infancia fue difícil, si se quiere, familiarmente, me refiero a la posibilidad de tener cosas como otros chicos, todo eso, ¿fue influyendo en esta decisión? Y sí, fue muy triste, porque mi mamá y su mamá y su papá, yo de los noviemos empecé a trabajar, y él trabajaba, él me llevaba al patio, por ahí me daban ropa, fruta, y cuando era chico, contenta, llegaba. Y bueno, y así fui desolviviendo, pues me encontré con mi mamá, porque ya son más grandes, son contratistas, empecé a trabajar con ellos, y de ahí, bueno, entre el mayorista de Tadiarco, y de ahí cambió la cosa para mí, así que mi mamá contenta, pero fue muy dura, por ahí no había para comer, tenía que comer pan duro, o un juguete nuevo, nunca lo voy a tener, agarrar la latita, esa era la piedad que venía antes, los tronquitos, así a las ruedas, y así me armaron los autos, y qué es lo más lindo que pagarle, regalarle a los reyes, un niño, un autito, es lo más lindo que es. Y sabés encontrarte con vecinos de Zapala, donde solías trabajar, hacer changas de jardín, de patios, eso. Sí, casi en el barrio de Pirazón, me conocen todo, y no, es muy lindo. por ahí cuando iban en pie al patio, me dejaban plata, abajo las piedras, y yo las juntaba, y les decía, mal, esto estaba en el patio, y así, bueno, la confianza, pues ya se habían hecho por el lago, me dejaban casero ahí, y me tiran como un hijo. Qué bien, qué linda historia. La verdad que lo que contás, realmente impacta y emociona. Sabemos que te gusta mucho la música, que sos un excelente bailarín, más que nada de cosas tradicionales, ¿no es cierto? estamos ahí practicando un poco de folclor, así que estamos ahí. Pero hace tiempo que estás involucrado en la música, en los bailes tradicionalistas. Sí, hace poco empezamos ahí, pero bien. ¿Y qué significa la música? ¿Te permite expresarte, liberarte si se quiere? Y sí, te despeja un montón de todas las cosas, y es lindo. Qué lindo, qué lindo. La verdad que corresponden las felicitaciones, nuevamente Marcos, porque a muchos, a muchos zapalinos, les diste un ejemplo de humildad, de solidaridad, y permíteme que voy a tocar un tema también, donde habla de tu grandeza, porque al transitar una infancia, una adolescencia tan difícil, también había dejado, y tener que salir a trabajar de tan chico, había dejado cosas de lado, por ejemplo, los estudios, empezaste a estudiar de grande, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y pensé que estuviera grande, porque, como yo le decía, mi mamá es papá, y nunca, tenía un papá que, por ahora, que hiciera las cosas de la casa, y yo salí a laburar con mi otro hermanito, y llevaba la comida a la casa, y ponía la ropa, si no le andaba a un hermano, se lo llevaba a un vecino, se lo llevaba a otro, y por ahí llevaba, pues me daban las frutas, las comidas, y así fui, sobreviviendo. Bueno, fue entre la uno, y, bueno, ahí el gerente me dice, yo quiero que sea, que el día de mañana hago más, me hizo la tarta de la escuela, me compró los putres, y ahí arrancaste, a estudiar, y cuesta un poquito, si, cuesta un poco, y un poco me daba vergüenza, que yo sabía de mirar la que tengo, pero, nunca he tardado para aprender, así que, no, bien. Bueno, es quizás una materia pendiente, para en algún momento, seguir, este, recibiendo instrucciones, en lo que respecta, a nivel educativo, ¿no es cierto? Sí, en el tiempo, en el futuro, seguramente, te dará esa posibilidad, ¿no? Sí, bueno, Marcos, gracias por haber venido, creo que hemos hecho, una linda entrevista, para, todas aquellas personas, que todavía no se han enterado, del enorme gesto, y estas son las cosas importantes, que hay que destacar, ¿no es cierto? Sí. La verdad que, te felicitamos, y te consideramos, el personaje del año, en Zapala, ¿eh? Bueno. Éxito, y feliz año. Igualmente, para usted, para su familia. Gracias. 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 Gracias.